Hola, damas y majaderos. Hoy tenemos un vídeo de temporada, uno sencillito para relajarme mientras me preparo para… otras cosas. Sí, es Halloween, esa fiesta impuesta por el imperio anglosajón que aceptamos porque es más divertida que ir a limpiar tumbas y rezar por los muertos. El momento de ponerte un nombre spooky en redes sociales y pintarte las uñas de negro. También van bajando las temperaturas en el hemisferio norte, mi cuerpo se resiente y solo puedo pensar en cosas tipo mantita y peli, pero peli de miedo, de las que dan muuucho terror. Recomendaré cinco que considero poco conocidas, o quizá conocidas pero demasiado poco vistas, y mezclaré lo moderno y lo clásico. Pues venga, querides, aquí vienen cinco películas para asustar a tus hermanitas y hacerla chillar como si hubiesen descubierto a una araña trepando por su vagina. No, no, espera, no le pongáis nada de esto a hermanas pequeñas, ¿vale? A menos que tenga más de 18 años sin ningún miedo a las arañas. Sin más dilación ni dilatación, aquí viene mi lista de Halloween de películas para hacer cagar a tu abuela. Soft and Quiet es una película dirigida por Beth de Araujo que me dejó bastante chocado cuando la vi este mismo año, acompañado de mi diverso grupo de amigues LGBTIQ+, dos almas racializades con pelos de colores. En un solo plano secuencia, la película recorre una reunión de mujeres norteamericanas blancas que acuden a una iglesia para conversar entre pasteles y té. La líder es una hermosa y élfica Karen con un palo en el culo, mientras que la recién llegada es una morena dura de clase obrera y lengua suelta. Pero todas tienen algo en común, son mujeres, son blancas y son unas putísimas nazis. A menudo recubren su ideología de odio con pantomima femenina que no feminista, para hacerla parecer más bueno, como dice el título Soft and Quiet. En esta película, Beth de Araujo logra diseccionar los mecanismos de captación del supremacismo blanco en barrios clase medianos, presentando a unas fascistas de máscaras pulcras y educadas, que poco a poco desarrollan tensión y que acaban llevando a… Bueno, no voy a espoilear la película, pero vale decir que es una de las cosas más extremas y psicológicamente perturbadoras que he visto en mucho tiempo, y encima, para más efecto de realismo, está filmada en un plano secuencia. Los trigger warnings me temo son todos. Cuando el tono suave y callado revela la ideología que hay por debajo, el resultado es violento y ruidoso. Con eso no quiero decir más, pero debo insistir, no es una película para aprensivos. Esquina Marín, que es la película de terror más atípica que he visto este año, y de nuevo la vi con amigos. Todos la odiaron menos yo, por lo que no sé si esto es una recomendación o lo contrario. Sí, esta cosa extraña puede ser excepcionalmente aburrida para casi todo el mundo, pero yo soy el autor de un libro sobre Silent Hill, que por cierto tendrá su segunda edición este enero, y este tipo de terror conecta conmigo. Esquina Marín, que es una película de terror experimental canadiense dirigida por Kyle Edward Ball. Trata sobre una casa en que hay dos niños abandonados. Las ventanas y las puertas parecen cambiar de sitio o desaparecer al azar. No hay salida. Apenas hay luz. No vemos los rostros de los niños. Todos los planos son de espaldas o de pies, caminando confusos en la iluminación catódica de un televisor que transmite un viejo corto animado. El diálogo es tan escaso que es casi anecdótico, y el ruido de la grabación apenas nos deja escuchar, por lo que la película viene con subtítulos. Sus 100 minutos de duración han sido calificados como un puto coñazo por muchas personas, y lo puedo entender. Pero la gracia de Esquina Marín, que está precisamente en dejarse hipnotizar por la cadencia de su paisaje visual y sonoro, que busca remitirnos a una visión oscurecida de nuestra propia infancia, retorciendo nuestros recuerdos con sus fantasías infantiles de aislamiento y confusión. A mí esta película me tensó las gónadas y me apretó el ojete. Entiendo a todo el mundo que la odia, pero mi sugerencia es que os fuméis vuestro vicio favorito y os dejéis hipnotizar. Hora del clásico. Mucha gente ha oído hablar de esta película, pero no muchos la han visto. Sin duda algunos de sus fotogramas están grabados en la historia del cine de terror, y la escena de Isabella Gianni en el metro es de una brutalidad tal que se queda en la mente de todo el mundo, y que le dio el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes de 1981. Pero por ello, muchas veces nos quedamos con la escena más visualmente impactante de la película y no apreciamos que el todo es más que la suma de sus partes. Dirigida por el polaco Andrzej Tulawski en 1981, Possession empieza como una película de problemas matrimoniales en una relación abusiva con una trama de espionaje en el Berlín Occidental. Lo cierto es que todo es ya bastante interesante antes de que la película pegue su viraje al terror, pero el arranque es un drama a fuego lento que poco a poco se va convirtiendo en un horror sexual lovecraftiano con algunas de las criaturas más siniestras puestas en pantalla, que además son muñecos mojados, algo que sabemos que es mil veces superior a cualquier CGI. Y por supuesto, estas marionetas también tienen escenas de folladura super extremas y locas, porque nada se mezcla mejor con el horror que el sexo. Seguramente esta película es más comentada que vista precisamente porque no es fácil de ver. Consideren además el maravilloso cast de Sam Neill en el papel del marido. Este actor me encanta porque es capaz de usar esos ojos azules medio siniestros que tiene para resultar tan jodidamente inquietante. En marzo de este año, durante la promoción de la última de Jurassic World, Sam Neill dijo que tiene un cáncer que, aunque está en remisión, seguramente le obliga a estar medicado y bajo quimioterapia el resto de su vida. Es posible que no tengamos el placer de volver a verla en pantalla, algo que me da mucha pena porque lo considero uno de los mayores iconos del terror. Bliss es la última película de Joe Vegas, aunque personalmente recomiendo el grueso de su filmografía en este apartado. Bliss es, simplemente, la mejor que tiene, pero no la única. ¿Qué es lo que me flipa de Joe Vegas? Bueno, una de las cosas principales es que a veces me recuerda un poco a Cronenberg en su primera época, cuando le gustaba sacar tripas y sangre en cantidades habitualmente excesivas. Sí, me gusta el gore y la violencia, y en el caso de Bliss este contenido pesa más que el terror en sí mismo. Nuestra protagonista es una artista con un gusto particular por la escabechina que quiere acabar una gran obra maestra del arte a base de asesinar artísticamente a un grupo de personajes. Tiene una estética hipercolorida que nos remite al cine Giaio o a las películas de Panos Cosmar o Gaspar Noé, mezclado con una cierta abstracción argumental que le ofrece profundidad temática a la que, de otra forma, solo sería una divertidísima y estética colección de escenas de brutalidad, hedonismo psicodélico, trama voluntariamente desestructurada, actuaciones llevadas al extremo y estética gore para los que nos gusta cierto refinamiento en nuestros cadáveres destrozados. Las otras películas de Joe Vegas también me han parecido disfrutables, pero creo que es en Bliss donde ha conseguido el nivel óptimo entre destripamiento y arte. Quiero guardar esta parte final para hablar un poco de Mike Flanagan, un director de terror que podría barrer el suelo con James Wan, si le dejaran. Os recomiendo mirar su IMDB y ver todo lo que ha realizado, pues con sus más y sus menos no hay ninguna película o serie suya que no haya disfrutado. No, miento. Doctor Sueño y Ouija me parecieron terribles. Pero desde el juego de Geralt hasta Midnight Mass, este director acierta casi siempre. Por hablar de una en concreto, he estado disfrutando de su última serie de Netflix, La caída de la casa de Usher, sobre una saga familiar de millonarios farmacéuticos. La serie adapta diversos cuentos de Edgar Allan Poe con muchísimas licencias creativas, pero si has leído los cuentos antes y te fijas en el título de cada episodio, puedes jugar a predecir o imaginar cómo lo adaptarán a millonarios del siglo XXI. Los diálogos y los temas, además, parecen muy inspirados en La Superior Succession, de la cual hice un vídeo muy shakesperiano que deberíais ver en el enlace de arriba a la derecha. Personalmente he disfrutado mucho de esta última serie, y si te gusta Edgar Allan Poe te lo vas a pasar muy bien captando referencias a diferentes historias y poemas, mucho más allá de los títulos del episodio. Tienen hasta su recreación libre del barril de amontillado que es una maravilla, y cuando toca recitar el cuervo o Annabelle Lee, la voz profunda de Bruce Greenwood en el papel de Roderick Usher os tiene cubiertos. Y bueno, ya está. Este ha sido el vídeo Spooky de octubre. ¿Qué Spooky, no? Si queréis más Spooks sabéis que tenéis en mi Patreon. Si os suscribís podéis acceder a mi Spooky servidor de Discord, donde Spookyamos a los Spookyados. No sé ni lo que estoy diciendo. En fin, dadle like and subscribe que el mes de noviembre voy a tener que enfrentarme a unos vídeos bien sólidos y llenos de contenido, más con el 60 aniversario de Doctor Who a la vuelta de la esquina. Bueno, ¿quiénes son mis honorables mecenas de Patreon este mes de lo Spooky? Pues leamos. Gato de Eris. Iñaki Martín. David Plou Torres. Jocelyn Arguelles. Nadie. Fiction Raider. Hyacin Blue. El Enanito del Bosque. Salen. Plen. Dan Orjuela. Subceros. Humberto Bernasconi. Juanjo Brrrt. Ile. Andrés Ramírez. Shuber Suárez. Rogelio Elizondo. Josué Lara. Goodbye Lara. David. Simón Rodríguez Villanueva. Xapatas Legacy. Xapatas Legacy. Mocha Express. Ángel José. Y Cari Lop. Hasta la próxima. Gracias por venir.